Unos 600 músicos de nueve bandas de tres estilos musicales diferentes, tanto locales como foráneas, participaron el pasado sábado en la novena edición del Certamen de Marchas Procesionales La Tarbiná, una cita ya tradicional de cuaresma organizada por la Hermandad de la Veracruz en colaboración con la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Desde la una y media del mediodía empezaron a sonar los sones cofrades de las formaciones musicales participantes en esta edición. De los Palacios y Villafranca estuvieron presentes la Banda Infantil del Santísimo Cristo de la Veracruz, la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero y su Banda Juvenil, la Agrupación Musical Santa María la Blanca y la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz que cerró el certamen. Las otras cuatro formaciones musicales que han formado parte del cartel han sido la Banda de Música San Salvador de las Cabezas de San Juan, que volverá a sonar este Jueves Santo tras María Santísima de los Remedios, la Agrupación Musical María Inmaculada de Castilleja de la Cuesta, la Banda de Cornetas y Tambores Pasión y Esperanza de Utrera y la Banda de Cornetas y Tambores Entre Azares de Dos Hermanas. Todas ellas interpretaron una media de cinco marchas profesionales. El certamen finalizó sobre las nueve y media de la noche en un ambiente muy agradable y distendido que consiguió congregar a multitud de personas, tanto del municipio como de otras localidades. También asistieron representantes de otras hermandades palaciegas y varios miembros de la Corporación Municipal con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza. Como viene siendo tradicional, la Hermandad de la Veracruz montó una barra donde los asistentes pudieron degustar las clásicas tarbinas de bacalao, totalmente gratuitas, así como otras tapas y los típicos dulces cuaresmales a precios populares.